Las oraciones compuestas están formadas por dos o más oraciones simples. Pueden ser yuctapuesta, coordinada o subordinada. Las yuctapuestas son dos oraciones simples separadas por un punto, punto y coma, dos puntos y coma. Ejemplo, algunos días entreno, otros descanso. Una oración compuesta yuctapuesta debido a que su separación es un signo de puntuación y no un nexo. Algunos días entreno y la otra sería otro descanso. Ambas tienen un sujeto omitido que sería yo. En la primera oración simple, algunos días es complemento circunstancial de tiempo. Entreno el núcleo. La coma es el nexo y en la segunda oración sería otro, es el complemento circunstancial de tiempo. Y descanso el núcleo. El segundo tipo son las coordinadas, que hay tres. Las copulativas, las deyuntivas y las adversativas. Las copulativas indican suma o unión. Están unidas por I, E o N. No escucho la radio, ni veo la televisión. Es una oración coordinada copulativa. En la que el nexo es ni. La primera oración es no escucho la radio. Que tiene un sujeto omitido que sería yo. No es la negación. Escucho el núcleo y la radio, un complemento directo. La otra oración que también tiene un sujeto omitido que sería yo. Veo es el núcleo. La televisión, complemento directo. Luego, con las oraciones disyuntivas, que indican alternación entre los significados de la oración. Estas oraciones están unidas por O, Bien. Nos guías tú o olvidaste la dirección. Es una oración compuesta coordinada disyuntiva. Nos guías tú es la primera oración. El sujeto es tú y el núcleo es tú. Nos guía sería el predicado. Guías el núcleo y nos el complemento directo. U es el nexo. Olvidaste es la dirección. Tiene un sujeto omitido que sería tú. Olvidaste es el núcleo y la dirección el complemento directo. El tercer y último tipo son las adversativas. Las cuales indican contraste y van unidas por, pero, sino y aunque. No he recibido su carta, pero he mandado un mensaje. Es una oración compuesta coordinada adversativa. La primera oración tiene el sujeto omitido, que sería yo he recibido. Es el núcleo, su carta es el complemento directo y el no una negación. Pero es el nexo. He mandado un mensaje, también tiene un sujeto omitido, él o ella. He mandado sería el núcleo y un mensaje, complemento directo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.